con mucho gusto tenemos un invitado muy especial a Juan Luis Sandoval con un tema que les va a gustar muchísimo a toda nuestra querida tele audiencia Cristo una luz en mi camino porque verdaderamente el Señor es luz en nuestro camino solo a través de su yapa medios en el programa en sus palabras Dios es fuerte mucho gusto Juan Luis de tenerlo con nosotros y esos milagros que el Señor ha hecho con usted comenzamos pues a compartir con nuestra querida tele audiencia igual hermana Mabel para mí es un gusto estar aquí con ustedes hermanos y poder compartir este momento verdad hace ya casi cuatro años que estuvimos aquí en el programa verdad con mi esposa Jenny y pues ahora me tocó solista verdad contar un poco de cómo como como Cristo hace hace esos milagros esos encuentros especiales para que nosotros podamos llenarnos de él y de su misericordia y poder de esa manera cambiar un poco el rumbo de nuestra vida a veces nos preguntamos nosotros por qué ocurren accidentes porque ocurren enfermedades porque ocurren tantas cosas lamentables y por qué de repente la persona se recupera de su enfermedad se recupera de ese accidente y cambia completamente su vida y eso es obra de Dios todo es obra de Dios y lo vemos lo vemos en cada persona en cada lugar porque cada cada alma tiene tiene su razón de ser razón de estar en este mundo porque al final de cuentas el llamado de Dios es para que vivamos con él y que lo conozcamos en este en este mundo para vivir con él eternamente o sea el señor dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al padre si no es por mí y yo quiero comentar un testimonio que me ocurrió verdad desde varios testimonios que que yo tengo pues porque vivir vivir de la gracia de Dios es vivir constantemente con un montón de situaciones que uno dice realmente Dios Dios está conmigo Dios está en diferentes situaciones económicas salud de salud Dios se presenta en todo momento así es en todo momento y lo podemos ver yo me acuerdo que estaba en una en una eucaristía y yo yo escuché bueno estaban 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 con la lectura de ese día era la del ciego Bartimeo y yo me me identifico mucho con esa con esa lectura porque yo realmente en el tiempo de Jesús ciertamente que hubiera sido un ciego hubiera sido un ciego porque yo tenía miopía y una una miopía muy avanzada en mi ojo izquierdo tenía como 7.5 y en el ojo derecho tenía como 4.5 y cuál es lo normal los normales 25.25 son personas que andan levemente 0.25 yo tenía 7.5 yo sobrepasaba cualquier nivel y realmente yo usaba lentes bien gruesos no podía hacer ningún tipo de deportes porque sin lentes no podía no podía ver y al quitarme los lentes mi mi caminar era era incierto pues o sea yo andaba a tientas entonces era bien complicado todas las mañanas yo me yo me despertaba y le decía a mi esposa negra le tocaba qué hora es porque ni siquiera miraba el reloj las teníamos un reloj de unas letras rojitas y no lo podía ver ni a la parte de la cama todas las mañanas le decía que hora de día me decía a las 5 o las 5 y media y ya cuando yo me despertaba entonces durante 26 años yo usé lentes pero yo siempre quise quitarme los lentes y yo busqué la forma de ver a ver si yo me operaba pero el temor verdad de como como todo y entonces estaba en esa lectura me centré en ese domingo y me identifique nuevamente cada vez que le escucho todavía me identifico con la lectura entonces llegué a mi casa me encerré me encerré en el baño y entonces ahí me quité los lentes y mirando fijamente le dije jesús el mismo de siempre hijo de david ten compasión de mí por favor haz el milagro en mí también así como lo hiciste al ciego bartimeo haz que también en mí pueda puede existir ese milagro y lloré lloré yo me encerré a llorar y le di gracias le di gracias por haberme escuchado como a los 15 días me me caí un dinerito extra y bueno con ese dinero entonces pude optar a la operación láser investigué un poco desde la de la de la operación y el riesgo pues como toda operación es alto claro pero me decían que era una operación rápida de cinco minutos y bueno dije voy a ir y el médico me dijo te vamos a hacer unos exámenes me lo hicieron salí bien de los exámenes y me dijeron que estaba apto para la operación pues me sometí a la operación el día antes de la operación fui fui donde donde mi párroco y le pedí que por favor me diera la unción de los enfermos verdad porque iba iba a ser operado y entonces le pedí al padre que el padre pablo le dije le conté y me dijo no venga hijo y ya me hizo el el ritual del sacramento de la unción de los enfermos y yo con mucha fe pues yo me preparé me preparé muy bien para esa operación porque yo sabía que se lo había pedido a jesús nada más y nada menos que al mero claro al mero mero y entonces lleva muy bien muy bien me fui a la clínica ya estaba todo preparado y me dijeron ya está listo si estoy listo y mire me dice fíjese que tiene que tomarse esta pastillita que es una pastilla que lo va a relajar pero no le decía estoy bien yo no ocupo pastillas estoy muy bien no me dice este es un requisito que si no se lo toma no no hay operación bueno pues está bien me la tome como a los cinco minutos empecé a sentir un sueño pero un sueño un sueño profundo un sueño profundo un sueño de esos sueños pero de cansancio como de cuatro de la mañana ese es un sueño así y yo yo lo que quería estar dormido me limpiaron el rostro y ahí quedé dormido hasta era un sueño pero rico pues no sé si relajante relajante un sueño pero demasiado relajante para mí y ya me despertaron pues estaba dormido me despertaron me pasaron a la sala de operación y yo tenía que ver un punto un punto yo no miraba a punto de lo que miraba un manchón rojo y no se mueva la operación es que pasa un láser y después quema el lente y hace todo el procedimiento y usted no puede mover tiene que mirar fijamente porque se no puede puede perder la vista y ese requisito pero cuando cuando me estaban escaneando y yo no podía mantener la vista porque yo me estaba durmiendo los ojos me se me iban para atrás y yo empecé a agarrarme de la mesa con firmeza para poderme abrir mis ojos y yo le decía jesús por favor ayúdame ayúdame por favor a mantener la vista y que no me va a suceder nada y sucedió de que cuando pasaron la primera vez el láser se me movió el ojo y eso eso es un desastre eso no puede suceder volvieron a hacer el procedimiento y volvió a suceder como la tercera vez escuché una voz de un de una doctora que estaba ahí dijo ya hoy sí ya y yo esté la madre que esta madre de quita yo yo sabía que estaba la virgen ahí y yo le había pedido con fe a jesús que él fuera el médico y que su asistente fuera la vida en santísima qué hermoso y estaba ahí yo sé que ya estaba ahí cuando yo salí de ahí claro los médicos preocupados porque el doctor gritaba realmente porque me estaba durmiendo me fui a la sala donde estaba donde estábamos esperando los pacientes y la paciente que seguía escuchó los gritos me imagino y me preguntó y cómo le fue le digo yo bien fue muy bien prepare si usted leo está en una operación bonita así que prepárese y en ese momento me fueron a traer a decir a saber qué le va a decir pero no yo creo que en todo momento uno no debe de perder la confianza en el señor y en ese momento aunque usted esté con problemas con que esté en ese momento tan desde aflicción uno no puede ser piedra de tropiezos para otros más bien debe ser luz en el camino para otros y yo más bien le di aliento a esa muchacha y me fui y me dice el médico y con quién andas y yo ando con mi esposa llamó a mi esposa entró ella y ella pues va a hacer la pregunta del del millón del empírava como como salió el el la operación y le dice el médico no coopero entonces mi esposa se preocupó empezó a llorar y le no olvido tranquila la agarré de la mano yo siempre con la confianza en el señor vino el médico y estas gotas las tiene que echar cada tres horas estos lentes no se los puede quitar me lo dijo y casi te lo dijo muy muy fuerte me dijo no puede cerrar los ojos le prohíbo que cierre los ojos porque los ojos tienen que tener entrar la luz en ellos nuevamente para que vuelva si usted pues si usted no los no los abre puede quedar ciego y eso lo dijo y me lo repitió todavía iba caminando saliendo de la clínica y todavía me iba repitiendo esa frase no cierre los ojos cuando yo salí del parqueo con claro los lentes me protegían pero todo me molestaba un ardor inmenso en los ojos y me senté en el carro y lo primero que se fue a dormirme ay juanel luís y habiéndole dicho el doctor el doctor me dijo que no cerrar los ojos y yo no pude y le dio jenny no puedo no puedo no puedo no puedo y me dormí me dormí desde ahí hasta la casa creo que nos tardamos como una media hora y ya ni me dejó ella iba rezando el rosario iba haciendo coronilla iba haciendo de todo mucha gente estuvo orando por mí porque me puse en oración también cuando llegué a mi casa y con mucha dificultad llegamos a la casa y saben que hice me dormí sigue durmiendo me dormí desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche me dormí o sea hice lo que no tenía que hacer el procedimiento que ocurrió y fue un procedimiento que no fue el adecuado porque yo no no se dieron las condiciones juan luís vamos a hacer una pausa para regresar con estos milagros en su vida vamos a una brevísima pausa para regresar como cristo nos ilumina como cristo ha sido la luz en el camino de nuestro invitado juan luís sandoval regresamos con su programa en sus palabras dios es suerte y nuestro invitado con esos milagros en su vida juan luís pues continuamos hablando de esos milagros del señor y que usted hizo todo lo que le dijo el doctor a usted que no será usted hizo todo lo opuesto todo lo opuesto y como dios lo salvó como obró el señor en su vida pues fíjense que estuve un sueño profundo y a las 9 de la noche me desperté hice todo lo que hacía en las mañanas voltea a ver al reloj pero esta vez no ocurrió algo diferente pude ver el reloj pude ver las letras pude ver la lámpara del techo que no la miraba y empezó a ver empecé a ver yo miraba miraba bien y empecé a llorar pero como no se notaba que estaba llorando porque me lloraban los ojos del ardor entonces era bien fácil llorar en el momento y yo lloraba de la alegría y le di gloria a dios le di gloria a dios porque cuando uno le pide al señor con fe el señor obra 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 maravillosamente así es pero no tener miedo no tener en ese momento no hay que tener ninguna contradicción o sea esta es obra de dios y en ningún momento yo sabía en la operación le di gracias a dios después de la operación le di gracias a dios le dije le pedí permiso al señor señor no aguanto este sueño me voy a dormir y me pongo en tus manos me puse en las manos de él me dormí nuevamente en mi cama y le dije señor yo sé que no estoy haciendo lo correcto pero te pido permiso también para dormir porque no puedo mantener mi entonces todo eso es un permiso o sea él es el dueño de todo el dueño de mi vida y entonces yo me acuerdo que también junto con el milagro yo le dije jesús haz que yo pueda ver y yo le prometí algo te prometo leer tu palabra te prometo leer tu palabra si me hagas este milagro yo te prometo leer tu palabra y el señor no se queda con nada así es no se queda con nada saben que saben que dice nuevamente a las 9 de la noche cené solo estuve como media hora despierto y me dormí toda la noche toda la noche al día siguiente ocurrió lo mismo ya miraba miraba bien y yo para presumir a mi esposa mira la placa del vecino pbf 444 90 leyendo lo que antes no podía ni ver o sea increíble y entonces claro esto es algo nuevo para mí nunca nunca había hecho esto sin lentes y nos dispusimos a ir donde el médico porque era urgente era urgente la cita y de todos los pacientes me dejó por último a mí yo llegué primero que varios pacientes y me dejó al final porque sabía que había un problema en ningún momento le di muestras a él de que estaba bien digo yo él tiene que saber esto lo tiene que saber él porque él tiene que comprobar el milagro no soy yo es Jesús y posiblemente mi milagro sirvió para que él se convirtiera porque cuando estaba en el consultorio yo empecé a orar por el doctor yo empecé a orar por él por sus problemas no sabía que problemas tenía pero yo empecé a orar por él todo ese rato estuve orando por el doctor porque estaba bien nervioso bien preocupado y entonces bueno ya le tocó bueno pase y entonces y ahí en ese momento dije aquí se corrobora porque para que un milagro ocurra algo científico tiene que decir esto es imposible esto es lo que ocurrió fue y aquí está la mano de Dios y ahí es donde uno debe dar testimonio cuando él revisa un ojo yo le mire el rostro a él preocupado cuando se acercó a mí cuando él miró el primer ojo hizo un gesto así como extraño miro el otro y me dice ¿puedes ver? y me puso las letritas y me quedo viendo y me dice lo que ocurrió fue algo increíble o sea algo que no ha ocurrido nada en tantos años más de 10 años no sé cuántos pacientes medio que habían 1300 pacientes soy el primero que ocurre esto y lo que ocurrió miren me dice las soldaduras están perfectas todo está perfecto pero ves bien sí y me volvió a hacer la prueba y él preocupado todavía no ya no ahí ya entonces dije él corroboró algo y mi esposa le dijo es que hay que confiar en Dios eso dice eso hay que confiar en Dios y le cambió el semblante después él era el mismo doctor si era mi doctor o sea era mi doctor de 16 años o sea él me miraba pero ese día era estaba muy preocupado y después fui a un chequeo ya me voy a ir a chequear de nuevo la vista voy a ir con el mismo médico para que me chequee de nuevo a ver cómo está mi proceso y sabe que ocurrió algo saliendo de ahí y como le digo el señor no se queda con nada y me fui a darle gracias a Dios a la iglesia que darle gracias a Dios hay que irle a dar gracias a Dios y me acuerdo que eran eran las 5 de la tarde y yo me fui a la San Martín de Porres porque ahí nos reuníamos nosotros y saliendo bueno ya entrando a la misa me queda viendo el padre Pablo y me dice mi hijo me dice ya mira si padre ya miro le salió todo bien si mire que Jesús es bueno es fiel bueno me dice bueno entonces vamos a probarlo háganme la primera lectura mi esposa se quedó pasmada porque yo sin lentes y leyendo ahí o sea lo primero que yo hice al salir del consultorio fue ir a darle gracias a Dios y el señor me dijo no vaya pues estrenate con la primera lectura Dios es grande Dios es grande Juan Luis y así a partir de ese momento he tenido asiduamente mis lecturas y en mi parroquia soy he sido lector verdad por muchos por varios años y hace cuánto camina con los cursillos de Cristian Mare con los cursillos ya caminaba antes de la operación con ellos si antes de la operación yo caminaba si ya tengo un caminar casi de 18 años en cursillos si ya tenía bastante tiempo de caminar la operación fue hace 6 años verdad esto me comprometió más verdad leer la palabra de Dios a ver con estos ojos lo que Dios quiere que yo vea porque a veces uno mira como hombre es más propenso a ver pornografía a ver cosas inadecuadas y yo digo pero estos ojos son ojos de un milagro entonces yo trato de borrar todas esas cosas o apartarme de todas esas cosas y ver realmente lo que mis ojos quieren ver porque mis ojos son la ventana del alma como decía San Agustín el regalo que le dio el Señor a usted claro es un regalo y como yo lo voy a desperdiciar yo tengo que escudriñar más y ver la forma en que yo puedo servirle de mejor manera y el Señor nos va preparando hoy estamos hablando con un amigo que él ahorita es lector y que el Señor poco a poco lo va guiando y nos va guiando nos va dando más y más y le digo yo fíjate que hace poco no hace mucho mi párroco me dijo no usted va para ministro entonces ya ahorita soy miembro de los ministros de mi parroquia ministro extraordinario y eso me compromete más todavía porque ahora no solo son mis ojos mis manos también ya con mis manos yo no puedo hacer muchas cosas que hacía antes si estas manos tocan el cuerpo de Cristo y estos ojos ahora son el milagro para que yo mire a Jesús a Jesús Eucaristía y nuestra vida debe de ser luz luz para los demás eso le iba a pedir ahora pues porque ya se está acercando la hora para despedirnos Juan Luis y le quería decir que le diera un mensaje a nuestra querida teleaudiencia y lo que estaba diciendo ahorita que nosotros tenemos que ser luz para que ellos también sientan esa gran fe que ha tenido usted ese amor al Señor y nunca se olviden que el Señor es grande así es Dios es grande para con sus hijos Dios creámosle a Cristo cuando dice yo voy a dejar todo el rebaño por una oveja todo el rebaño lo deja por una oveja y esa oveja somos nosotros lo ha dejado todo ha muerto en la cruz se presenta cada día en cada Eucaristía yo voy a Eucaristía diaria yo no puedo dejar de ir a misa porque el Señor ha guiado mi vida Él es la guía Él es la luz y me guía a mí para que yo pueda servir a otras personas yo trato en lo posible de colaborar en mi parroquia en mi movimiento colaboro con todo lo que yo puedo hacer por el Señor soy charlista he dado catequesis celebrador de la palabra ministro lector miren para meter gol hay que estar en la cancha si estamos en la ahí en la banca nos vamos a meter gol si estamos en la galería nos vamos a meter tenemos que estar en la cancha pero para estar en la cancha hay que prepararse hay que abrirle el corazón a Cristo de par en par y que la gracia de Dios llegue a nuestra vida y ahí si vamos a poder decir soy del equipo de Cristo y aquí se voy a meter un golazo pero el golazo es la vida eterna es la vida eterna así es hay que procurar hermanos procurar meter el gol de nuestras vidas para gloria de Dios para gloria de Dios muchas gracias Juan Luis ha sido una hermosa enseñanza con esos grandes milagros y tenemos que hablar nos tenemos que reunir nuevamente porque yo sé que hay otros milagros en su vida claro que sí mi familia mi familia es un milagro mis hijos y mi esposa muchas gracias gracias a ustedes por haberme invitado nos vamos muy contentos y guardando todas esas grandes enseñanzas en nuestro corazón para luego meditarlas como hacía la Virgen María y no se olviden nunca que el Señor es luz en nuestro camino así como fue esa luz que lo guió a Juan Luis pues así nos guía nosotros día a día damos gracias al Señor por estas oportunidades de llegar hasta sus hogares y con el programa en sus palabras Dios es fuerte les decimos hasta la próxima